Para aumentar tu autoestima, cambia la forma en la que miras. Todos tenemos una manera de vernos, una manera de sentirnos a nosotros mismos, y esa imagen que tenemos la llamamos autoestima. Y ponernos una puntuación del 1 al 10 con respecto a cómo está nuestra autoestima actualmente es bueno porque el número nos ayuda a ubicarnos. Pero hay algo muy importante. Hoy podemos ponernos una puntuación, 6, 8, 9 o la que sea, y mañana nos ponemos otra puntuación. Es decir, que la autoestima no es algo fijo. No es decir, tienes o no tienes autoestima, sino que es algo que vamos construyendo cada día y que va variando. Y esto es el primer concepto importante que debemos clarificar de autoestima. Porque a veces se dice, no tiene autoestima, como que nunca tuvo o nunca la tendrá, y la autoestima va variando. Hay un principio muy importante que dice así. Vemos la realidad de acuerdo a cómo nos sentimos. Si tú estás triste, vas a ver todo triste. Si estás inseguro y le dices a tu madre, mamá, me han aumentado el sueldo. Ay, hija, te van a secuestrar ahora. Porque uno ve la realidad de acuerdo a su estado emocional predominante. Cuando uno está enfadado, por ejemplo, cualquier chiste o cualquier comentario le molesta. La autoestima la construimos desde que nacimos por la mirada de los demás, especialmente de la gente significativa para nosotros. Imagínate un padre o una madre diciéndole a su hijo, no sirves, no vales, eres un tonto, ¿quién te va a querer a ti? No puedes. Con dinero en la mano eres un peligro. Nunca vas a lograr nada. Esa mirada, esas voces externas, se terminan transformando en nuestra voz interna. Entonces, la voz interna que nos acompaña es de alguna manera el resultado de esas otras voces. Y cuando la mirada del otro fue descalificadora, fue negativa, decimos, no estoy muy bien de autoestima. Entonces, ¿de qué manera podemos aumentar la autoestima? Para aumentar tu autoestima debes primeramente darte permiso para equivocarte. Tener una buena estima no significa decir, no me equivoco, me va todo bien. Es, acepto que tengo cosas buenas y cosas malas. Cosas que me salen bien y cosas que me salen mal. Equivocarse es un ejercicio muy importante para que veas que hay vida después del error, que no pasa nada, que equivocarnos es bueno y que aceptar los aciertos y los errores es una señal de buena autoestima. Es de vital importancia aprender que no valemos ni por lo que tenemos ni por lo que sabemos. Porque si valemos por lo que tenemos, cuando lo perdamos dejamos de valer. Y si valemos por lo que sabemos, el día que tengamos amnesia no vamos a valer. Valemos por quienes somos, somos la creación más bella que Dios hizo y valemos por quienes somos, por ser seres humanos. Por otra parte, debemos girar nuestro radar. ¿Qué le pasa a una persona carente de autoestima? ¿Está esperando que la autoestima venga de afuera? Por ejemplo, ¿cómo estuve? ¡Ay, me nombraron, me felicitaron! Pero, cuando giras tu radar y en vez de estar esperando que venga de afuera, empiezas a darte ese regalo y empiezas a hablarte bien de ti a ti mismo y empiezas a reconocer que no vales por lo que tienes, ni por lo que sabes, ni por tu físico, ni por el dinero, ni por tus logros, ni por nada, sino porque eres un ser humano valioso. Entonces, vas a dejar que venga de afuera. Porque si esperas a que la autoestima te venga de afuera, vas a vivir una montaña rusa afectiva. Porque un día te reconocerán y otro día no. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!